Bueno, Bailando en el fin del mundo es un tema que teníamos pendiente revisitar, ya formó parte de nuestro primer disco, pero siempre hemos considerado que merecía más ese tema de lo que le dimos en su momento. Este remix venía también en la línea de dar forma a la historia que queríamos contar en forma de videoclip. Últimamente el tema del videoclip parece que está siendo bastante abandonado en favor de formatos más cortos, de reels, tiktok y demás. Nosotros creemos en el videoclip y además creemos que nos pone, que permite experimentar la idea que tenemos de Hijos del Tercer Acorde al completo. Porque Hijos del Tercer Acorde, aparte de la música, también tiene un universo visual bastante importante y que hemos querido poner en escena en este nuevo trabajo. Pues realmente falta algo, es como que falta algo. Y en nuestro universo distópico del año 2064 la gente lo busca en las fiestas nocturnas, en las raves nocturnas en las que todos los días tienes a una banda, a un DJ, a una persona distinta que está ahí animando durante toda la noche para que te vuelvas a enamorar un poco de la vida durante ese tiempo y al día siguiente vuelvas a la roda al hámster. En verdad es un tema bastante nihilista en ese sentido porque lo único que está hablando es de que no hay escapatoria. La única escapatoria que tienes es tus salidas nocturnas y eso solo dura hasta que sale el sol. Realmente nuestra idea cuando empezamos con el universo Hijos es un poco ¿qué pasaría si todo sigue igual? ¿qué pasaría dentro de 40 años o de 50 años? Si todo sigue igual, si las ciudades siguen convirtiéndose en lugares inhabitables, si el espacio, en este caso además lo que nos toca más cerca, que es la mal llamada España vaciada, sigue vaciándose y convirtiéndose en una tierra completamente yerma, ya liberada pero a la vez completamente vacía de interés económico alguno de tal manera que ya ni siquiera el propio poder establecido tiene interés en gobernar en esa tierra. Entonces bueno, en ese sentido, es un poco haciendo la distopía que ya vivimos en nuestro día a día pero llevándola más y haciéndolo quizás un poco más divertido también en el sentido de que al menos en este universo nuestro hay espacio para otras formas de vida como en el caso de Pan y Tierra en el que los forajidos se unen en torno a un pueblo abandonado y crean su propia sociedad un poco el estilo Mad Max, un poco western pero en la que aquellas balas perdidas siempre son bienvenidas cuando necesitan un refugio como es el caso de un poco la historia que contábamos y tal. Pues hombre, tiene que tener cabida, o sea, es que también es un poco lo que intentamos reivindicar con, por ejemplo, Bailando en el fin del mundo, o sea, que ahora mismo nos han puesto un monolito de cristal en la mano desde hace unos años, se nos ha olvidado ya pelear por nuestros derechos, seguimos a gente que por estar detrás de un sillón de gamer con un micro carísimo diciendo auténticas paridas ya, creemos que hemos aprendido algo entonces creo que hay que volver un poco al ver un videoclip, escuchar un disco, leer un libro como un discurso completo y captar un mensaje que te envía alguien, bueno, pues que ha trabajado en él entonces creemos que tiene que tener cabida ese mensaje, ¿no? Además es muy guay porque trabajo con los mejores compañeros que puedo tener, o sea, los mejores compañeros de trabajo aquí Víctor trabaja toda la puesta en escena de vestuarios y demás, o sea, todo todos estos vestuarios tan chulos que veis luego son obra suya luego también tenemos personas dentro de la banda que trabajan dentro de cosas quizás más logísticas que nos hacen la vida más fácil a todos entonces al final yo los firmo porque yo al final soy la persona que principalmente los conceptualiza los dirige y los edita, pero el trabajo es de todos el trabajo es de todos y sin ese input constante de mis compañeros de banda pues no habría ese tipo de vídeos, ¿no? pero entonces es muy guay porque en ese sentido nos permitimos hacer cosas que quizás dentro de una productora en la que tuviéramos que contar con profesionales del audiovisual que venían de fuera quizás no podríamos hacer, entonces pues bueno hemos decidido tomar esta oportunidad, ¿no? que nos da la doble faceta mía de realizador y músico y aprovecharlo al máximo a mí me, yo me divierto mucho la verdad siempre con los trabajos para hijos A ver, los últimos dos temas que hemos sacado, los últimos dos ingres es Pan y Tierra y Bailando en el fin del mundo Bailando realmente lo hemos hecho simplemente porque queríamos darle una vuelta de tuerca a esa canción que creemos que tenía que tener más importancia de la que le dimos en su día pero Pan y Tierra sí que forma parte del disco nuevo junto con otras canciones que los que nos hayan venido a ver en directo pues algunas ya las conocen y otras que son inéditas que van a salir directamente en el disco y cuando la escuche la gente ahí va a ser la primera vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!